No me de cotorra, que tú huele manteca Usted se mete de to borracho o en la discoteca Tú me sé mediante que tú eras de la yega Que te hueliste el perico y me dejaste haciendo hueca No te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico No te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico No te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico Te mete el perico, te mete el perico Y no te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico Que no te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico Que no te voy a pasar la funda, te me metes tú el perico Te me metes tú el perico, me metes tú el perico Te mete, te mete, te mete, te mete, te mete. Te me metes tú al perico. Te mete, te mete, te mete, te mete, te mete, te mete. Te me metes tú al perico. Te mete, te mete, te mete, te mete, te mete, te mete. Ese que tú ves ahí, ayer estaba botando los osos por la nariz. Y quiero decirme, viciosa o a mí, pregúntele por lo que sea. ¿Qué te va a decir? Me lo huele. No estamos dando con las paredes, yo le digo 8, lo que tú le dices 9. Aquí está la marca, frena tú con las mujeres. Y que ella tú lo sabes, hay parafernalia. Hoy se huele. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. Te mete el perico. Te mete el perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. No te voy a pasar la funda. Te me metes tú al perico. Te metes tú al perico. Te metes, te metes, te metes, te metes, te metes, te metes. Te me metes tú al perico. Te metes, te metes, te metes, te metes, te metes, te metes, te metes. Mendoza City, Lomina City, La Favela, yeah. Figura este tema, la compañía Napo, Pedro Capé, DJ 58 produciendo el 7. Trinity, HDD, El Avatar, Minium, Belly Magnum, Juan José, La Supremita, Lolo 15, El Saya. Arriba, Miguel Pitola, Nolón, Doble J, estilo, Melio 30, película, Trenza. Nambelma, Eremi, Sofok, DJ, Sofok, Saudi, El Sabanero, Aaron Rob, Yelki, Ale, El Patro, Ale, Lido de Capé, Chupanqui, Glow, Yelki, Saudi, El Sabanero, Tomás, Las Mellas, Jocolo. Javierito, el nuevo integrante del Napo Hot y los alegres singadores. Javierito, el nuevo integrante del Napo Hot y los alegres singadores.